Siempre estaré a tiempo de olvidarte Conmigo Pero prefiero querer sin motivo Para que cualquier día Idéntico como una letra de letanía Te acabes cruzando en mi vida De ahí yo diga Es la primera vez que no me cae Un monumento encima Creemos el cielo entre los rincones Caóticos de la mañana Abrázame fuerte Por mí Obijado Por mí Luego Hace simple llave Darte besos cuando todo tiembla Llegaste Es la primera vez que me cae Un monumento encima Cantemos el cielo entre los rincones Caóticos de la mañana Abrázame fuerte ¿Qué dices tú? Todo lo que dicen todos Piensa lo que marró Todo lo que estás diciendo Hoy ayer no fue nada Piensa en todos Piensa en todo lo que también podría Piensa en todo lo que no me cae No me cae No me cae No me cae Porque la otra vez aquí No me cae No me cae No me cae Todo encima cumplimos el cielo entre los rincones caóticos de la mañana, abrázame fuerte, dormiré cobijado por fin. Luego bastaría un huir donde nadie malgaste el pan del superhéroe. ¡Gracias! ¡Gracias!